Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien ahí en casita rascándote la panza. Soy Adrián y te doy la bienvenida. El día de hoy te tengo preparado, claro que sí, un unboxing y reseña mamastrosa, porque traigo un figurón de 51 centímetros y es Super Mario que te lo muestro de una vez. No cabe ni en la pantalla, está gigante el canijo, así que si no te quieres perder ninguno de los detalles de este figurón, pues quédate conmigo hasta el final del video y de una vez suscríbete por si no lo has hecho, activa esa campanita para que no se te pase ninguno de mis videos. Y ya sean las de muy buenas, pues regalame un super like, porque es un kilo de ayuda para el canal. Y ahora sí, arrancamos, esto es Amicing Toys. Oigan, pues sí que teníamos algo de tiempo sin subir material de Mario aquí al canal, pero creo que valdrá la pena la espera porque te traigo este Super Mario Jumbo de 51 centímetros de Jack's Pacific. Esta figura mamastrosa viene en esta presentación, que es una caja abierta que nos permite tener contacto directo con la figura, la cual viene sujeta con estos cinchos de plástico que van directo al cartón y al blister trasero que sujeta la figura. O mejor dicho, al figurón. Super Mario Jumbo cuenta con 7 puntos de articulación, ahí lo menciona el sticker. Este es el único personaje que se ha editado hasta el momento en esta escala, aunque seguramente si continúan con la línea, el siguiente personaje en salir sería Luigi. La figura pinta bastante bien como todas las figuras de estos personajes que nos ha entregado Jack's Pacific. La figura está licenciada por Nintendo, y en la parte trasera tenemos una pequeña descripción en la que nos cuentan algunos detalles y peculiaridades de Mario. Entre ellas que es un excelente piloto de Cars, un prometedor golfista e incluso médico. Ya por último tenemos estos círculos en los que aparecen algunas imágenes promocionales de la figura, y no podía faltar el figurón de Super Mario de cuerpo completo. Y miren nomás qué grande y mamastroso está este figurón de Super Mario. Hasta verdad ganas de ponerlo en el nacimiento por el miren el tamaño que tiene, no manches, está mamastroso. Aunque está engañoso, porque no pesa tanto como pareciera, ¿eh? Yo le calculo así a ojo de buen culero, como un kilo y medio. Algo así, no sé, pero no, no, no pesa tanto. Vamos a medirlo porque aquí dice la caja que mide 51 centímetros. Hasta ahí van 30, hasta esta parte de la piernita. Y de aquí a los pies son 57, o sea que mide más de 51 centímetros. A ver, no la voy a cajetear. No, sí son 57 centímetros, incluso hasta 58, ¿eh? No mide 51 centímetros, no sé por qué pusieron que tiene esa medida ahí en la caja. Por cierto, el plástico se ve de muy buena calidad, tiene muy buen diseño, miren qué bonita está la escultura. El rostro está fenomenal, es idéntico al del videojuego. Todos los detalles, los ojos están súper bien pintados, miren qué expresivos y grandes los tiene. Ya, como lo voy viendo, se ve súper bien pintado, sin ningún detalle de pintura. Tanto en la insignia de la gorra, como en sus ojos y su boca. Que, por cierto, se ve bastante curioso con los dientes, ahí lo puedes ver. Sus bigotes y sus cejas son de color negro, su cabello es color marrón, tal cual como aparece en el videojuego. Su característico overol azul, que sería como de mezclilla. Mira qué botijón lo pusieron, ya hay que cagar, chamaco. Y pues tiene estos detalles, como arruguitas en la parte de ahí. Ahí tiene estos botones en color amarillo, su característica camisa roja, y sus guantes tipo Mickey, en color blanco. Ah, y miren, también trae esculpido los nudillos de los dedos. Se le ve genial esa parte, me encantó. A ver, le echamos ojo por acá abajo. Los zapatitos tienen su suela en color como mostaza, y pues el zapato de color café. Déjenle, doy la vuelta para que lo veamos de este otro ángulo. Está bien orejón el méndigo. Está muy bonito lo que sea de cada quien. Vamos a checar de una vez las articulaciones, empezando por la cabeza, la cual tiene este ligero rango. No puede girar completa la cabeza, nada más llega hasta ahí. De hecho, estorba la parte del hombro. Vamos a ver qué tanto levanta el brazo. Pues sí lo levanta bastante bien, aunque topa por ahí con la parte de la cabeza, mira. Entonces, estos giros y estas levantadas de brazos pues son incompletas. Ah, pero tiene articulación de mariposa. Mira, podemos abrir el brazo. El rango no es mucho, sinceramente no es mucho, pero te da la posibilidad de extender el brazo hacia los lados. A ver qué más hace Mario. También hay articulación en el guante o en la muñeca. La puede girar y aparentemente en las piernas. Aquí estoy viendo que tiene esta articulación. Vamos a ver si la podemos levantar y definitivamente no, no va a levantar. Al contrario, tiende a abrirse. Ahí lo estás viendo. Entonces, aunque tiene la articulación, pues sí está bastante limitada. De hecho, todas las articulaciones son muy limitadas. No podemos girar completamente la cabeza, no podemos levantar completamente el brazo, no podemos extenderlo y pues como lo estás viendo, las piernas tampoco tienen esa articulación deseada. Y ahora vamos a darle un vistazo por la parte trasera y ahí lo tienes. Lo que se puede aparecer claramente es que todos los tornillos van en esta parte de atrás. Todas las uniones de las placas o de las piezas las tenemos por este costado. No manches, son un chingo de tornillos, mira. Ya nomás les faltó ponerle uno aquí en el anacleto y ya con eso lo arma el Mario. Pues ya sí, el esculpido se me hace muy bueno, me encanta. Esta parte del cabello me encantó como se lo hicieron. Creo que es una figura que cumple bastante bien, por lo menos a mí, a mí me gusta y creo que con tremendo tamaño deja lucir cada uno de los detalles de la figura. Pues como ya te platiqué, a lo largo del video la figura de Mario cumple bastante bien. Es una figura jumbo que mide más de 51 centímetros aunque la caja dice que 51 ya la medí y mide 57 centímetros. Bastante, bastante mamastrosa, no digan que no. Así que tienen Mario para el rato. Esta figura es de plástico completamente y aunque las articulaciones que tiene están bien pedorras, no me encantaron porque son solamente 7 y están bastante limitadas. Es una figura bastante bonita, muy detallada, con buena escultura, muy buen diseño, muy buena pintura y creo que se va a ver genial en tu colección. Así que te la recomiendo bastante y espero que más adelante saquen más personajes en esta escala. Ah, pero antes de irme les quiero dejar la comparativa de varias figuras que ha editado Jack's Pacific para que compares este tremendo figurón contra otras de la misma marca. Por eso y más a esta figura de Super Mario Jumbo le vamos a dar... ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinco estrellas! Porque Super Mario se lo merece, está chingón y es Jumbo. Oiga, pues por ahora esto ha sido todo espero que la figura y la reseña hayan sido de tu agrado ya sabes si te gustó déjame un dedito arriba y pues bueno si quieres dejar alguna opinión, comentario o alguna sugerencia allá abajito en el área de comentarios. Te recuerdo que también estoy en TikTok, Instagram y próximamente en Facebook para que también estemos en contacto por ahí y pues espero verte muy pronto en otra nueva edición de este espacio Amazing Toys. ¡Cinco! 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 ¡Cinco!